100% Zalai, 100% Zalai Baila que baila su follarita, me enamoras reina del Zalai Zapateadita de corazón, esa cholita es mi amor Faja sombrero y pollera para bailar Zapateadita de corazón, esa cholita es mi amor Faja sombrero y pollera para bailar Poyerita, pollerita voy a mirar Zapatito, zapatito voy a escuchar Tus ojitos, tus ojitos deben de mirar Y no pararé de bailar Poyerita, pollerita voy a mirar Zapatito, zapatito voy a escuchar Tus ojitos, tus ojitos deben de mirar Y no pararé de bailar Somos, somos los chicos del barrio Somos, somos los chicos del barrio Busco tus besos y tu calor Mi virgencita, dame su amor Por eso bailo con fe y devoción Busco tus besos y tu calor Mi virgencita, dame su amor Por eso bailo con fe y devoción Poyerita, pollerita voy a mirar Zapatito, zapatito voy a escuchar Tus ojitos, tus ojitos deben de mirar Y no pararé de bailar Poyerita, pollerita voy a mirar Zapatito, zapatito voy a escuchar Tus ojitos, tus ojitos deben de mirar Y no pararé de bailar Y no pararé de bailar Chicos, buenas Esa es mi, esa es mi Así, 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 mi amor Tonto, tonto, mi corazón se enamoró y no consiguió Ella tenía ya dueño y mi ilusión Tonto, tonto, mi corazón se enamoró y no consiguió Ella tenía ya dueño y mi ilusión Poyerita, pollerita, voy a mirar Zapatito, zapatito, voy a escuchar Tus ojitos, tus ojitos, me han de mirar Y no pararé de bailar Poyerita, pollerita, voy a mirar Zapatito, zapatito, voy a escuchar Tus ojitos, tus ojitos, me han de mirar Y no pararé de bailar No pararé de bailar En este gran carnaval No pararé de bailar No pararé de bailar No pararé de bailar ¡Gracias!